Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia que por favor quiero que la tratéis como tal, quiero que la tratéis como un rumor y por el hecho de que sea un rumor no tenéis que avasallarme a negativos, por favor. Antes que nada tengo que darle las gracias a Dangerous Flava 1998 que ha sido el que me ha mandado este vídeo y me ha mandado un vídeo de un canal que se llama Faster Crack, que es un chico español, en el que nos ha comentado, hace dos horas he subido un vídeo de un gameplay de GTA V y nos pone ¿es real o no es real? como pone en el título de nuestro vídeo. Yo estoy viendo en el gameplay este, un coche, un coche que está yendo por una especie de heladera, un coche que está muy bien hecho con unos efectos de polvo muy reales, un espacio muy real, el mapa redondo que normalmente no suele salir en GTA V, en GTA en sí, unos coches muy... no sé, el coche es una especie de Land Rover muy... bastante interesante. Después el coche llega un momento, más o menos en el minuto uno, que para y se baja un hombre. No le vemos la cara, pero lleva traje y corbata y se sube a un helicóptero y el helicóptero, bueno, asciende como os podéis imaginar y ya va volando por ahí. Vale, ahí viene mi cosa, porque no solamente viene un gameplay de esto, ahí, bueno, se supone que hay más gameplays sueltos por la red de este tipo, pero con distintos vehículos. Ahora, yo quiero que visitéis el canal de este chico y que veáis, por favor os pido que no le votéis ni le avasalléis en negativos por el hecho que a lo mejor si es fake, decirlo aquí, pero no vayáis al canal ajeno a insultar, porque el chico lo único que ha hecho ha sido subir un vídeo para que vosotros lo veáis. Así que nada chicos, espero que os haya gustado la noticia. Antes que nada agradecer en serio a Dangerous Flavor 1998 y también querer agradecer a este chico que ha puesto este vídeo, a Drift for Crack, no, mentira, Faster Crack, que es que pone aquí Drift x Drack, a Faster Crack y a Dangerous Flavor 1998 por este vídeo. Un besito a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.